Invencible un querer tan profundo, que se come de un bocado este mundo Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú, no existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Tú eres tan distinto a los demás Tú eres tan distinto a los demás Me siento tan protegida si tú estás Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar Y al reposar, enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir No me dejes ir FM Globo 101.9 Con Yesenia Barajas XHPF FM Globo 101.9 Mexicali, Baja California 101.9 FM Globo, parte de ti